Los cuartos de final ya empiezan a dejar semifinalistas. Por una parte tenemos al FC Barcelona y por la otra al Ajax de Ámsterdam, que ha eliminado a la Juventus. Vamos a hablar de todo esto hoy aquí, en este vídeo. ¿Qué pasa, amantes? Yo soy Lovie23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog, Champions League. No tenía pensado hacerlo, pero sinceramente acabo de estar viendo el partido de la Juve contra el Ajax y chicos, me apetecía hablar de ello porque sinceramente este Ajax de Ámsterdam no va en broma. Primero eliminó al Real Madrid y ahora acaba de remontarle la eliminatoria en el estadio de la Juventus a todo un Cristiano Ronaldo, ¿vale? Ya sé que suena muy atópico lo de Cristiano Ronaldo, tal y cual, pero escucha, que son chavales. Siempre os digo chicos, si os molan estos vídeos, reventadlo a likes. Si os mola el Ajax, si os ha motivado el Ajax, dejad un like. Y si sois nuevos y queréis, pues oye, uniros aquí a la familia, suscribíos y activad la campanita de las notificaciones. De hecho, esta noche he tenido pensado hacer un directo hablando un poco de alguna historia, pero finalmente me apeteció más hacer este vlog. De lo que hace poco podemos decir, chicos, en la ida ya lleva una ventaja bastante buena con ese 0-1 y en la vuelta, pues con un pelín de ayuda de Gea. Un Messi que va en otro... Messi va en... Juega otra historia. Messi no juega a fútbol. Messi hace arte sobre el campo, ¿vale? Es otra movida lo de Messi. Así que eso ya lo dejamos fuera. Y bueno, pues el Manchester, que sí que en la primera parte lo vio un poco, tuvo alguna ocasión, mereció incluso algún gol, pero bueno, finalmente el Barça arrolló al equipo de Manchester y bueno, pues están en semifinales que se cruzarán contra el que pase, si no me equivoco, del partido entre City y Tottenham. Creo, no estoy seguro, ¿eh? Ahora mismo estoy dudando si cruzaba el que pasase del Ajax o el que pasase del Barça. Pero bueno, en cualquier caso, eso lo veremos mañana con otros dos cuartos de final y bueno, pues ya sabremos quién tenemos en semis. El Ajax, chicos, o sea, de locos, de locos lo del Ajax. Chavales ganando, remontando a toda una Juventus. De Ligue, de Jez... Es que da gusto verlos, porque al principio sí que la Juve empezó muy bum, 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 los metió atrás, incluso se adelantó en el marcador, pero la segunda parte... Ola, si este partido acaba 1-5, no pasa nada. Lo que pasa es que el Ajax, yo no sé qué pasaba, que llegaban a final y en vez de tirar siempre taconinos, no sé qué, no sé cuánto. Hubo alguna jugada polémica, un gol anulado al Ajax bastante bien, anulado, ¿vale? Venía de fuera de juego, la jugada estuvo bien anulada. Pidieron un penalti a final en la Juve, no hubo penalti, no era mano. De hecho, creo que a Blitz le paga el balón en la barriga. Y después, realmente es que la Juve no hizo mucho más, no tuvo ninguna ocasión clara. La Juve en casa, necesitando ganar, necesitando remontar, no te acaba. El Ajax salía a muerte a la contra, o sea, espectacular. Yo, sinceramente, el Ajax creo que a más de uno, cuando jugó contra el Madrid ya dijimos, hostia, estos chavales acaban de meter el agua en casa al Madrid, a ver, que no hay el mejor año del Madrid. Y bueno, igual se junta un poco la cosa de que el Madrid no estaba bien y el Ajax se supermotivó o lo que sea. Pero no, o sea, es que acaba de volver a hacer lo mismo con la Juventus. Real Madrid y Juventus, que no te estoy hablando de un Sporting de Gijón, ¿eh? A ver si nos entendemos. O sea, estamos hablando del equipo que vienen ganando las últimas tres Champions League, me parece que son, ¿no? Y la Juve, pues, oye, lleva ganando en los últimos siete años la Liga Italiana y llegando a finales de Champions. Tiene a Cristiano Ronaldo, tiene un equipazo exagerado. Competir por la Champions, evidentemente, y bueno, pues llegó el Ajax con sus jugajes ahí holandeses. Dijo, hey, cracks, que nosotros venimos aquí a meternos en semis. Y clíngolo. Espectacular, sinceramente, poco más que decir. Me da gusto ver jugar a esos chavales y creo que a más de a uno nos enganchó el Ajax ahora mismo, ¿eh? Nos enganchó el Ajax y hoy en semis. Hombre, evidentemente, yo creo que si el Barça llega a la final, por ser el equipo que nos queda aquí de España en la Champions, queremos que ganen el Barça. Pero, joder, el Ajax, tío, es que el Ajax está gustándome, está gustándome mucho. No sé qué opináis vosotros en la caja de comentarios, me gustaría leer vuestras opiniones también sobre este tema. Poco más que decir, es que simplemente quería compartir con vosotros esto, quería que supieseis mi opinión y que me dejéis la vuestra. ¿Cómo veis al Ajax? A ver, ¿el Ajax qué? ¿Llega a la final o no llega a la final? Yo quiero saber lo que vosotros opináis sobre esto. Y mañana, bueno, pues, si veo que esto lo apoyáis mucho, pues también haré un pequeño vlog así rápido pospartido de los dos partidos de UEFA Champions League que nos quedan. Qué ojito, porque tenemos ahí al Porto de Iker Casillas, tenemos al Manchester City de Guardiola que también necesita esa remontada. Así que, bueno, vamos a ver qué está sucediendo próximamente. Nos vemos, venga, en próximos vídeos, en próximos directos. Seguidme, suscribíos, tenéis mis redes sociales abajo. Y nada, pues, pues, pushyayas, que quéis que te diga, ya lo que hay, ya lo que hay.